Yo digo que se sabe en esta a todos A ver, a ver Venga maestro Salud, salud Por el gusto Ay, como no Salud ¿Cuántas veces te he llevado serenata con esta canción? No, te desprecian O al perro Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voletearon hacia mi Te di sin que me dieras Te amé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que mi desprecio Merezca yo De ti Y sin embargo Quiero Unir a mi existencia Pero él lo quiere Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Ay 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 Bueno Venga Los piratas del bolero Y Gabriel en la guitarra Mira nada más Que se oiga bonito compadre Ese regito Más bonito se puede escuchar Un solito cabello Venga Lúcete maestro A ver otra vez A canijo Ahí está Ay me duele Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que mi desprecio Merezca yo De ti Y sin embargo Quiero Ah está bien Quiere 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 Unida a mi existencia Pero así la quieres Porque a toda madre Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Y si vivo cien años Y si vivo cien años Y si vivo cien años A la vida Y si vivo cien años Merezca yo ¿Quién lo trajo?